¿Tú qué quieres hacer cuando seas grande? Tomar fotos como papá. ¿Sí? Yo se la pateo. El porqué de hacer lo que hago es mi familia. Todo pasa tan rápido que realmente debemos de pensar y valorar que esta vida es como un viaje y que cada uno tiene su destino marcado y cada quien tendrá sueños y objetivos por cumplir. Y de eso se trata la vida, de cumplirlos durante el viaje. Sonrean. El mayor sueño que tengo yo al hacer lo que hago es que él en algún momento quiera ser como yo. Ahora, ahora se miran.